Bienvenidos a Bordo, este capítulo con una fecha muy especial que todos celebramos, el mes de la madre. Y hemos decidido venir a celebrarlo aquí, en nuestra estación de bomberos del Aeropuerto Internacional El Dorado. Estos 63 hombres y mujeres que son nuestro equipo de rescate y emergencias, que siempre están listos para las que sea. Pues hoy estamos aquí con una mujer que es madre además. Y les iré contando todas las sorpresas que tiene para nosotros Suleyma Vázquez. Hola Suleyma. Hola doctora, mucho gusto. Mi nombre es Suleyma Vázquez. Llevo aquí en El Dorado desde que empezó Opaín, hace 17 años y 4 meses, siendo bombero aeronáutico. Bueno, yo le voy a decir bombera aeronáutica. Claro que sí señora. Y usted por favor dígame Gigi. Claro que sí Gigi. Gracias por recibirnos aquí en la estación, casi en su casa o no. ¿Cuánto tiempo pasan aquí en esta estación? Nosotros aquí realmente pasamos 24 horas. Vivimos más aquí en esta estación que en nuestras propias casas. Eso sí, convivimos aquí muchísimo tiempo. Yo sé, es una labor y es una profesión bastante sacrificada Suleyma, ¿no? Es bastante hermosa, es algo hermoso, es una carrera espectacular. Para una mujer es algo fuera de lo común. Es una profesión muy entregada, muy dura para nosotras las mujeres. Obvio, obvio. Siempre pesadito. Estar tan fuera, tanto tiempo. Pero antes les quiero contar que Suleyma lleva con nosotros 17 años y 3, 4 meses. 4 meses exactamente como ella dice, entregada a la profesión de bombera aeronáutica. Yo creo, Suleyma, que usted sería que la primera mujer bombera. Sí señora, fui la primera mujer en ingresar aquí al grupo del Dorado de Opaín. En el 2007, el 17 de enero del 2007, el mismo día, por casualidades de la vida, vi con el Dorado. Venía de rechazar el nombramiento con la aeronáutica civil. Sí. Porque pues me habían enviado un poquito lejos, al Chocó. Allí nomás. Cerquita. Entonces me habían nombrado para el Chocó, pero por temas familiares, pues no era obvio ni pertinente que yo me fuera para ese lado. Y llegando en el ascensor, un compañero que ya estaba en vacaciones, Mulano, me dijo, Suleyma ve, mira que el Dorado lo está retomando Opaín. ¿Quieres trabajar con el Dorado? Le dije yo, hágale. Y de una. Me entrevisté con el capitán Jairo Larrarte. Él me dijo, le dije yo, mira, yo soy chiquita, tengo el pie pequeñito. Y él me dijo, tranquila, se te consigue el uniforme, el overall y el traje, como sea. Y aquí estamos, gracias a Dios y a ellos por darme la oportunidad por ser la primera mujer en ingresar aquí. Y no, orgullosa de mi trabajo. Vivo feliz en mi trabajo. Bueno, Suleyma tiene una historia muy linda además, porque, bueno, ya la oyeron, la primera mujer bombera hace 17 años, cuatro meses que ingresó al equipo de bomberos aeronáuticos del Dorado, pero además su hijo, John, decidió entrar también y decidió entregar también a su profesión de bombero aeronáutico y hace parte del equipo de bomberos del Dorado. Sí, señora, él también hace parte, siempre le ha gustado porque venimos de familia de bomberos, tanto aeronáuticos como estructurales. La mayoría en Neiva, yo soy de Neiva, mis familiares son bomberos estructurales y aeronáuticos hay muchísimos. Entonces, él quería ingresar, pero yo siempre le dije, hasta que no estudie, hasta que no termine una carrera, no ingresas. Pero sí, gracias a Dios, y me siento muy orgullosa que él haya podido ingresar aquí, allá, le hayan dado la oportunidad de ingresar porque pues no sabíamos si se podía mamá e hijo trabajar en la misma parte. Estamos en compañías diferentes, eso sí. Él en su compañía y yo en la mía, pero se ha desempeñado bien porque pues de todas maneras uno de mamá no deja de preguntar y estar pendiente cómo está, cómo va, pero no, sí él se ha sabido desempeñar y le encanta también la profesión, igual que a mí nos gusta. Qué orgullo, Suleyma, de tener a su hijo aquí mismo, en este mundo, en esta casa, en esta segunda casa. ¿Cuál fue el primer consejo que usted le dio como mamá? Que le dijo, mire, John, si usted quiere que le vaya bien como bombero, este es el secreto. Yo le dije a él, hijo, para que le vaya bien, por favor, como decimos nosotros aquí, haga lo que le corresponde, haga su trabajo profesionalmente, a conciencia ser bombero. Póngase el uniforme, póngase el chaleco de ser bombero. Lo que yo siempre le digo a él, disfrute, viva un día a la vez, sea feliz y siéntase orgulloso de pertenecer a este grupo de bomberos aeronáuticos. Suleyma, ¿cómo fue esa decisión? Yo sé que su familia es de bomberos, eso es como una herencia familiar, ¿no? Pero, ¿por qué decidió usted entrar a ser bombera? Yo venía de ser secretaria en la ESAF y se presentó la oportunidad de hacer el curso de bomberos y fue el último curso que se hizo gratis, el número 10, yo soy del curso número 10 de bomberos. Y lo realicé y pasaron casi dos años para empezar a trabajar como bombero. Siempre quise ser bombero, siempre, sino que por ser pequeña. Por ser talla XS. XS se me dificultaba bastante, tanto la fuerza, el ejercicio, porque pues las pruebas fuertes. Claro, de fuerza física. Las pruebas fueron fuertes y para una mujer siempre, siempre pesan. Suleyma es, digamos, compañera, hace parte del cuerpo de bomberos aeronáuticos, pero ha sido también mamá, en cierta medida, de las otras mujeres que han venido entrando. ¿Usted ha abierto el camino para que estas bomberas también se acoplen, entiendan el oficio mejor? ¿Qué de eso tiene en el corazón que dice, oiga, he abierto camino, he sido mamá, compañera aquí de los muchachos, de los bomberos? ¿Qué guarda en su corazón de eso? Uy, yo guardo mucha alegría y al ver ingresar tanta chica joven, compañeras y muchachos, me llena de orgullo, de emoción. Las mujeres estamos liderando, ayudando a ejercer una profesión tan bonita, que nos tengan en cuenta nosotras también, como mujeres. Que nosotras también podemos ponernos la camiseta, podemos colocarnos un uniforme de estos que pesa horrible. Con todo y autocontenido pesa hartísimo y fuera de eso, tener uno la fuerza, como la voluntad de ir a ayudar a salvar vidas o ir a una emergencia. El solo hecho de uno colocarse un uniforme, uff, ya para mí eso es. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a las muchachas que ingresan. Claro, ese ejemplo, esa fuerza. Yo les digo a mis compañeras, mire, vea, estudien, practiquen más, un poquito más de fuerza. A mí me faltó 10 centímetros o 10 segundos para lograr un puesto o alcanzar un segundo nivel acá. Pero ellas tienen la energía, tienen la fuerza, tienen la edad, porque eso también influye mucho la edad. Pero usted lo ha hecho lo mejor que ha podido Suleyma, es el orgullo de este cuerpo de bomberos, como cada uno de esos hombres y mujeres que, como usted dice, están listos para ponerse ese uniforme a cualquier momento, ir a salvar vidas, atender una emergencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso. Acompáñenos a ver cómo es que Suleyma se pone el uniforme en un minuto. Claro que sí. Y hemos decidido hoy acompañar a Suleyma en un día normal. Esa bajada de tubo, esa carrera cuando suena el timbre de emergencias. Siempre listos para atender las emergencias y las contingencias en el aeropuerto El Dorado. La labor de ponerse el uniforme. Ustedes sabían que los bomberos se tienen que poner el uniforme casi que en menos de dos minutos, listísima para correr y salir, montarse en la máquina y atender la emergencia. Ese es el espíritu de los bomberos del aeropuerto internacional El Dorado. Y ya estamos listas en la unidad de rescate. Suleyma me tiene muy bien entrenada. Como ustedes vieron, se demoró menos de 50 segundos en ponerse esta cantidad de uniforme, botas, todo, chaquetón y todo lo que nos cuelga ahí. Tenemos la careta. La careta nos la colocamos después de que nos colocamos el autocontenido. Lo primero que tenemos que hacer al subirnos a la unidad de rescate es el cinturón de seguridad. Así es. Lo primordial, por favor. Segundo, nos colocamos el autocontenido. Nos vamos colocando el autocontenido, nos vamos fijando bien las correas, nos atalajamos bien y esperamos a ver qué tipo de emergencia es. Entonces, dependiendo de la emergencia y cuando ya estemos llegando al sitio, nos vamos colocando la careta para estar full equipo para la segunda o el tercer paso. No es sino conectarnos y ya, empezar la maniobra dependiendo de la emergencia. Bien, esta unidad de emergencia y de rescate está totalmente equipada. Aquí hay linternas que están todo el tiempo cargando. Tenemos una cámara termográfica que es muy importante para atender la emergencia. ¿Por qué, Zulema? Porque ella nos indica la temperatura de la aeronave o cualquier poco de fuego que haya. Ella nos ayuda a verificar. Es muy importante que el bombero baje con su cámara termográfica, su radio que tenemos aquí al lado, las linternas y lo que más vaya requiriendo la emergencia. También tenemos un DEA, que es un desfibrilador, que es para atender personas que están, digamos, desmayadas, que no responden, entonces les dan como choques. Totalmente, sí, señora. Cargamos el DEA, tenemos botiquines, tenemos botiquines, tenemos herramientas, tenemos todas las herramientas que necesita la emergencia. Este es en sí un vehículo especializado donde carga bastantes herramientas para rescate, tanto verticales, rescates, cualquier clase de herramienta la tenemos en este vehículo. Este vehículo está totalmente equipado. Este es el Romeo 01, para que mis amigos bomberos ya se den cuenta que manejo el argot de bombera aeronáutica. Suleyma, cuéntanos sobre una experiencia, un susto en estos 17 años o una experiencia que recuerdes mucho con personas, con rescate. Uy, en el 2008 recién ingresadita. Un DAS 8, una aeronave, se salió por la cabecera 32 derecha, salió hacia el lado de las marraneras, en ese entonces en la cabecera habían unas marraneras y aterrizó, se salió la aeronave y gracias a Dios no hubo lesionados. La aeronave venía con bastantes celulares. En esa época era el boom de la tecnología de los celulares. Uy, si eso era bastante mercancía. Pero gracias a Dios pudimos sacar porque fue en la madrugada que tuvimos la emergencia con esa aeronave y yo estaba recién ingresada a bomberos. Esa fue la experiencia más grande que he tenido aquí en estos 17 años. Suleyma, cuando suena la alarma, cuando ustedes oyen, ¿qué siente? ¿Qué siente en el estómago? ¿Nos puede contar cuál es esa sensación? Uy, doctora, eso es una adrenalina. Es como si le dispararan a uno algo. Eso es como que le prendieran a uno un botoncito y automáticamente usted, ¿qué pasó? Y corre uno a colocarse su traje y a montarse sus máquinas porque cada uno tenemos una función aquí. Cuando ingresamos al turno, lo primero que hacemos es, hacemos la formación, hace la relación, se dicen las novedades, compañía con compañía, se termina la relación y se va a revisar los vehículos. Revisamos los vehículos, las diferentes tripulaciones con su sargento y sus tres bomberos. Cada uno tenemos un rol en cada máquina. Y ahí nos damos cuenta qué novedades tiene el vehículo. Revisamos los vehículos, revisamos todos estos elementos. Se bajan y se revisan a diario. Claro, porque no hay que estar listos. Exactamente. No se sabe a qué hora suena la alarma. A cualquier momento nos puede sonar la alarma. Puede ser ingresando a turno, entre turno y turno, entregando turno. Estando en formación. Estando en formación a la madrugada, a cualquier hora. En el baño también nos ha cogido las emergencias. Luchándose. Por Dios. Con jabón en el pelo. Total, total, total. Siempre llevamos nuestro uniforme, nuestro overol al bañito. Porque a cualquier momento nos suena la alarma y póngase tu overol. El ser pequeñita o el qué. ¿Qué cosas dice? Oiga, esto definitivamente me ayuda en mi labor de bombera. Definitivamente para mí la estatura. Uf, me sirvió bastante. En espacios confinados me puedo deslizar por cualquier rinconcito, por cualquier huequito. Puedo ingresar por cualquier parte. Y el ejercicio, mucho acondicionamiento físico. Por eso es que aquí nos tallan tanto con el acondicionamiento físico. Tenemos un profesor personal especializado que nos da acondicionamiento físico. Bastante. Y por fuera. ¿Y tiene gimnasio y horas de entrenamiento? Tenemos entrenamiento todos los días cuando estamos de turno. En diferentes horarios tenemos. Tenemos una fita que seguimos para el entrenamiento. Aparte de eso, la mayoría, le puedo estar segura, que la mayoría de los bomberos hacemos gimnasio por fuera del carro. Sí, señora. En mi casa cuando yo descanso, voy, duermo un rato, descanso. Almuerzo, desayuno, lo que sea y para el gimnasio. Siempre hay que permanecer. En forma. En forma porque aquí este servicio lo requiere. Bueno, voy a ser infidente, Suleyma. Yo espero que no sea sensible a este tema. Pero aquí donde ven a Suleyma ya pasó el quinto piso. No, yo no lo podía creer. Cuando me dijo la edad, dije, no le creo. Porque de verdad, Suleyma, que no parece esa edad. Parece por lo menos 10 años menos. Entonces, le pregunté que cuál es el secreto para mantenerse y verse así de joven y con ese espíritu tan vigoroso. ¿Cuál es el secreto, Suleyma? Contémoselo a todos. Bueno, mi secreto yo creo que vivir feliz, vivir un día a la vez, disfrutar, disfrutar lo que hago, disfrutar el trabajo, mi vida personal, disfrutar lo poco, lo mucho que tengo. Y nada, ser feliz. Y el secreto es mucho ejercicio, comer sano, saludable, 100% saludable. Bueno, pues ya tienen todos esos tips para mantenerse así, siempre alerta, siempre en forma y con el espíritu joven. Gracias por acompañarnos en este capítulo tan emocionante. Con Suleyma, su historia como mujer bombera en esta estación que nos llena de emoción y orgullo. Feliz Día de las Madres para todas las mamás. Un abrazo gigante desde el aeropuerto internacional El Dorado. Suleyma, gracias por estar a bordo. A ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta y darles un saludo y un feliz Día de las Madres a todas las mamitas del mundo, a las mamitas del Dorado, de Opaín, a todo el grupo que por favor ingresen aquí. Sí, aquí hay unas puerticas abiertas para venir más mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Suleyma. Seguiremos a bordo con más historias desde El Dorado. Gracias, Suleyma. Gracias, Suleyma. Gracias, Suleyma.